Bueno Jesús, vamos a ver una regla importante para cuando jueves. Tenemos que distinguir, tienes que distinguir entre lo que son obstrucciones e impedimentos. Las obstrucciones es todo lo que es artificial, hecho por la mano del hombre, que no estaría en el campo en condiciones normales. Podemos encontrar unas obstrucciones inamovibles, en este caso un camino, o movibles, y tenemos que ver cómo hacerlo, verás. Imagínate que la bola se te ha quedado en una obstrucción inamovible, perfecto. En este caso hemos puesto como ejemplo el camino, sin penalidad, porque el reglamento no quiere castigarte por tener la bola en una obstrucción, en algo artificial, sin penalidad la puedes colocar dentro de un palo del punto más cercano, es decir, el punto más cercano sin acercarte a la bandera es por aquí, tienes todo un palo de margen para extender el brazo y dejar caer la bola. En este caso no hay penalidad porque es una obstrucción. Bien, vamos a seguir avanzando, imagínate que la obstrucción es movible, en este caso tenemos un rastrillo, se ha quedado la bola ahí, como es una obstrucción la puedes quitar, de hecho si al quitarla la bola se moviese no habría penalidad, la repones y no hay penalidad. El reglamento no quiere castigarte por algo que es artificial. Bien, así que recuerda, obstrucciones inamovibles, obstrucciones movibles, no hay penalidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué te puede ocurrir? Que vayas a parar un impedimento, algo que sí es natural. Imaginemos una piedra, fíjate en esto, en este caso, si la bola cuando quitas el impedimento, la bola se mueve o cae, en ese caso tenemos, tienes un golpe de penalidad, así que cuidado, estudia bien si te interesa quitar o no la piedra, es un impedimento porque es natural, si te castiga si se mueve, así que cuidado, recuerda, obstrucciones que pueden ser movibles, inamovibles, no te castiga, impedimentos, algo natural, una piedra, una rama, si te castigará, si en el proceso de quitarlo se mueve, así que cuidado, distingue bien las dos cuestiones porque te ocurrirá con frecuencia, ¿vale? Bueno, vámonos.